Cada vez que llego del baile me molestas Y todo el barrio se entera que no son horas de llegar Y delante de mis amigos me decís andar de acostar Apagar cigarrillo que no son horas de fumar Que si voy a la cancha nunca me dejas jugar Y si vienen visitas te pones a molestar Y delante de mis amigos me decís andar de acostar Apagar cigarrillo que no son horas de fumar Yo te digo Andate a dormirlo Yo quiero estar de la cabeza Ven y tomate una cerveza Y emborrachate un corazón Déjate de joder Por su manura que una mesa Ven y tomate una cerveza Y emborrachate un corazón Corazón Cada vez que llego del baile me molestas Y todo el barrio se entera que no son horas de llegar Y delante de mis amigos me decís andar de acostar Apagar cigarrillo que no son horas de llegar Y delante de mis amigos me decís andar de acostar Ven y tomate una cerveza Ven y tomate una cerveza Y emborrachate un corazón Corazón Música 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 Gracias.